Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Guillermo Almada confesó lo raro que fue pasar de Santos a Pachuca, durante su presentación como director técnico del club Pachuca, Guillermo Almada aseguró que fue extraña la forma en la que llegó al banquillo de los Tuzos, pues 3 días antes todavía estaba en Santos Laguna. Fue raro porque terminamos de jugar el partido contra Tigres y en 3 o 4 días ya estábamos en otra institución, nadie pensaba eso, declaró en conferencia de prensa. Almada aseguró que tomó la determinación de llegar a Pachuca al verse convencido por el proyecto, además de la insistencia de los altos mandos de los Tuzos. Nos abrió rápidamente la ilusión Pachuca, entre las propuestas que recibimos, que fueron varias, nos convenció el proyecto deportivo, la insistencia, la demostración de cariño, porque a veces esas cosas uno las pone en la balanza, comentó. Los valores que maneja la institución nos sentimos muy identificados, ser campeón es la aspiración máxima que tenemos y Pachuca nos abre la puerta para poder lograrlo, explicó. ¡Gracias! ¡Gracias!